Las diferencias señaladas conducen a destacar que la singularidad de los conocimientos que se adquieren en la escuela consiste en que dichos conocimientos, a diferencia de los cotidianos, son sistemáticos por dos razones. Porque no se mantienen como conocimientos individuales y aislados, por ejemplo una oveja, una serpiente o una hormiga, sino que se incluyen en clasificaciones como mamíferos, reptiles, invertebrados, es decir, se sistematizan en categorías. Las diferencias señaladas porque se adquieren en un sistema definido en que se proporciona o se puede proporcionar una socialización especial del pensamiento. Dejo de acentuar las diferencias y las distancias entre los aprendizajes cotidianos y los escolarizados, se hace indispensable su interconexión y su interdependencia. Los conceptos cotidianos proporcionan el conocimiento vivo que permite elaborar los conceptos escolarizados, pero, recíprocamente, los conceptos escolarizados o científicos permiten comprender mejor los hechos de la realidad inmediata, es decir, a través del uso de conceptos cotidianos adquiridos en la experiencia personal, los niños obtienen el sentido de las explicaciones y las definiciones elaboradas científicamente, más allá de los muros del aula, del puro verbalismo, del predominio excluyente del pensamiento lógico-deductivo. El conocimiento escolar debe nutrirse, entonces, del análisis del cotidiano y valorizar el conocimiento en la práctica. De manera recíproca, los conocimientos científicamente elaborados facilitan el dominio de las características científicas de los conceptos cotidianos. Relacionar los conocimientos cotidianos con los que se elaboran en la escuela se corresponde con la aspiración que se viene formulando desde el Renacimiento bajo la fórmula de unir la escuela con la vida, que aún no se ha realizado, y por eso es preocupación de todas las formulaciones de reforma educativa y de las más interesantes investigaciones y ensayos que se llevan a cabo actualmente. está vinculada, además, a condiciones más complejas que se relacionan con la especificidad institucional de la escuela en un enfoque sociocultural. La especificidad institucional de la escuela en un enfoque sociocultural. ¿Qué es, pues, lo que caracteriza especialmente a la escuela en contraste con otras formas de instruir? Según Sherlock Brunner, la institución escolar les da al conocimiento y a la habilidad una forma más simbólica, abstracta y verbal por el mero hecho de ponerlo en la escuela. Se lleva al aprendizaje fuera del contexto de la acción inmediata. Esta misma extirpación convierte a la escuela en un acto en sí mismo y prepara al alumno para el razonamiento en cadena, que se necesita para formular ideas complejas. Al mismo tiempo, la escuela, si tiene éxito, libera al niño de la rutina de la actividad diaria concreta. Si la escuela consigue evitar una rutina propia, puede convertirse en uno de los principales medios para fomentar la reflexión. El enfoque sociocultural que se propone analizar las características culturales, sociales e históricas que intervienen en la individualización de la actividad mental necesariamente debe analizar la especificidad de la institución en que se aprende, en este caso, la escuela. Enseñar a entender lo que se lee La alfabetización en la familia y en la escuela Berta Braslowski